El Chicharito, el Chicharito, Chicharito, Chicharito. Ahí, ahí la tiene Torrado. Torrado la juega por abajo, el arquero sale, la tiene Guío. No hay arquero, no hay arquero, no hay arquero, no hay arquero. ¿Quién le pega? ¿Quién le pega? ¡Guío! ¡Golazo! ¡Golazo de gol! ¡Apago la luz y me voy! ¡Golazo! ¿Qué me importa que me asesinen la garganta mientras se maten a goles? ¡Golazo! 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 ¡Aso! 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 Mira Kaviri para el gol.